Dice Requesen, vamos con el siguiente titular, hay unos con los que ni hablo. Requesen dice ahora que mantiene distancia con dirigencia de Primero Justicia. Ahora no se conocen entre ellos, ahora no se conocen entre ellos. Lo cito textualmente. Dentro de Primero Justicia hubo filtraciones de información a periodistas con la intención de descalificar públicamente a miembros del partido. Y continúa diciendo que la presidenta del partido María Beatriz Martínez, abro comillas, saboteó y suspendió un acto en Petare con jóvenes que convocó Edmundo González Urrutia. Fin de la cita. Añadiendo además que su apoyo a este durante la campaña electoral le valió roces con Martínez. Como que Caldera, Capriles acusa a Caldera de ser un soplón, un sapo. Pero le escuché decir a Diosdado Cabello que fue Capriles quien denunció a Caldera cuando recibió aquel soborno. ¿Recuerdan ustedes? De Ruperti. Esto es un atajaperro, expresión propiamente venezolana. La iguana punto TV. La verdad hecha tendencia.